En Diloy estamos muy preocupados porque las compañías como la de Alberto, que es una compañía que va creciendo y que quiere dar el salto a ser más institucional, tengan las herramientas y los elementos suficientes para hacerlo ordenadamente. Hay algunas técnicas que utilizamos para esos procesos. En el caso específico de Alberto, yo lo que le podría sugerir es que arranque con un diagnóstico, con un entendimiento de la situación en la que está su organización. ¿Ustedes le ayudan a hacer el diagnóstico? Los ayudamos en el diagnóstico. ¿No es poesía? No, no, no. Realmente no. Sí hay elementos que se pueden considerar.